Vamos de inmediato a establecer contacto con Javier Michirinos desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Javier. Del Tribunal Supremo de Justicia dando cobertura al inicio de estas audiencias que iniciaron el día de hoy por parte de lo que ha sido la convocatoria o la citación de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. En estos momentos veíamos el ingreso a la sala electoral del TSJ de Conrado Pérez Linares en representación del Movimiento Primero de Justicia ya va a dar inicio a la audiencia. Estamos a la espera de los integrantes de la sala electoral del TSJ para dar inicio a esta. Sería la cuarta audiencia que se celebra el día de hoy. Recordemos que una vez que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el 31 de agosto se dirigió hasta esta instancia para solicitar ese recurso contencioso electoral posteriormente a esa solicitud que hizo el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros se pronunció al Tribunal Supremo de Justicia donde se admite ese recurso contencioso e informaba a la presidenta del TSJ informándole al país la aceptación de ese recurso y una vez que inicia ese proceso de investigación y verificación para certificar de manera irrestricta los resultados del proceso electoral realizados en nuestro país el pasado 28 de julio del año 2024 donde los venezolanos eligieron al presidente de la República para el periodo presidencial 2025-2031. Es un proceso para la verificación y la certificación de esos resultados que fueron emitidos la noche del 28 de julio por el Consejo Nacional Electoral que es la única instancia de nuestro país con competencia para emitir los resultados de las elecciones o de los procesos electorales que se desarrollan en nuestro país. Una vez que se ha admitido este recurso se procede a lo que fue la convocatoria que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia fue el primer paso que fue la comparecencia ante esta sala electoral del máximo tribunal de nuestra nación vamos a escuchar las palabras de inicio de esta audiencia pueden sentarse Buenas tardes Se declara abierto el acto Ciudadanas Secretarias, sírvase a anunciar el objeto del presente acto El objeto de la presente audiencia en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos 85 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia 12 y 14 del Código de Procedimiento Civil aplicable por remisión del artículo 98 de la referida Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal expediente número AA 70E 2024-34 Se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano Conrado Pérez Linares titular de la cédula de identidad 15.584.063 en su condición de representante de la organización con fines políticos Movimiento Primero Justicia asistido por el abogado Orlando Javier Sarti Montiel inscrito en el impreabogado bajo el número 174.085 asimismo se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tarek William Saab en el carácter de fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela es todo, presidenta de esta manera inicia esta audiencia con la comparecencia de Conrado Pérez Linares en representación del Movimiento Primero Justicia con estas imágenes y con esta información vamos a retornar nuevamente al contacto con ustedes a los estudios Adelante Bueno, buenas tardes Venezuela a esta hora nos trasladamos de inmediato ante la sede del Tribunal Supremo de Justicia con Javier Nichirinos Adelante Javier Desde Yarizol en este momento se dará inicio a la audiencia de comparecencia de Omar Ávila por Unión Visión Venezuela ya se encuentra dentro de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia haciendo espera del ingreso de los integrantes de esta sala que preside la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para continuar con estas audiencias que se han estado celebrando el día de hoy en el máximo ente judicial de nuestro país todavía faltan 10 comparecencias seguidamente luego que culmine la audiencia de Omar Ávila por Unión Visión Venezuela se iniciará la de Chahín Bucarán por Venezuela Unida posteriormente la comparecencia del ex candidato José Brito posteriormente José Bernabé en representación de la Organización Política Acción Democrática Miguel Salazar en representación de COPEI Mario Valdés por Movimiento Republicano Pedro Vélez por Bandera Roja José Contreras por Derecha Democrática Popular Carlos Melo por Unión Nacional Electoral y el último de este ciclo de comparecencias que han iniciado el día de hoy cerrará con el ex candidato Luis Eduardo Martínez y de esta manera culminará el programa o el cronograma que ha sido dispuesto para este miércoles y continuará el día jueves 8 de agosto y el viernes 9 de agosto con la presentación de los demás ex candidatos y representantes legales de las 38 organizaciones con fines políticos que participaron en la elección presidencial del pasado 28 de julio ya nos encontramos en la sala a la espera de lo que será el ingreso de los magistrados un poco para contextualizar lo que ha estado sucediendo el día de hoy acá en la sala electoral del tribunal supremo de justicia es para dar continuidad al proceso de investigación y verificación que buenas tardes por favor buenas tardes se declara abierto el acto ciudadana secretaria sirva a renunciar el objeto de la elección de la elección de los magistrados del presente acto el objeto de la presente audiencia en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos 85 de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia 12 y 14 del código de procedimiento civil aplicables por remisión del artículo 98 de la referida ley orgánica del tribunal supremo de justicia a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal expediente número a a setenta de dos mil veinticuatro treinta y cuatro se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano omar alexander ávila hernández titular de la cédula de identidad once millones seiscientos sesenta y nueve mil setecientos ochenta actúando en su condición de representante de la organización con fines políticos unión visión venezuela asistido por la abogada andrea isabel narváez mata inscrita en el impreabogado bajo el número doscientos sesenta y ocho mil cero cuarenta y seis asimismo se deja constancia que se encuentra presente el doctor tare william saab en el carácter de fiscal general de la república bolivariana de venezuela es todo presidenta de esta manera inicia esta audiencia de comparecencia de omar ávila en representación de unión visión venezuela con estas imágenes nosotros vamos a despedir este contacto informativo más adelante seguiremos compartiendo con ustedes el desarrollo de las mismas a esta hora establecemos un nuevo contacto con nuestra compañera javier michirino información de interés que se genera a esta hora desde el tribunal supremo de justicia javi la comparecencia de chaín bucarán en representación de venezuela unida ya se encuentra dentro de la sala electoral del tribunal supremo de justicia a la espera del ingreso de los magistrados para dar inicio a esta audiencia recordemos es la comparecencia de chaín bucarán ante el tribunal supremo de justicia dando continuidad a las audiencias que se han venido celebrando desarrollando el día de hoy acá en el máximo ente judicial de nuestro país estamos a la espera del ingreso de los magistrados para dar inicio a este acto importante también destacar lo que ha sido la convocatoria que se ha realizado el tribunal supremo de justicia deben comparecer tanto ex candidatos de la elección presidencial del pasado 28 de julio como todos los representantes legales de las 38 organizaciones con fines políticos que participaron en la jornada electoral del pasado domingo no solamente ex candidatos representantes de los partidos políticos sino también las instituciones vinculadas o relacionadas con este proceso de investigación que adelanta el tribunal supremo de justicia como lo es el consejo nacional electoral ya compareció ante esta instancia el pasado lunes el presidente del consejo nacional electoral estuvo acá justamente en una audiencia en una comparecencia en la sala electoral del TSJ en compañía de los demás rectores del ente comercial para avanzar justamente en el proceso de investigación para la verificación y certificación de los resultados del proceso electoral que se celebró en nuestro país el pasado 28 de julio del año 2024 nosotros seguimos acá dentro de la sala electoral del TSJ a la espera del ingreso de los magistrados para iniciar dar inicio a esta audiencia de comparecencia recordando que la sala electoral del tribunal supremo de justicia la preside la propia presidenta es presidenta del TSJ y presidenta también de la sala electoral la doctora Caridlias Rodríguez la han acompañado en estas audiencias la vicepresidenta de la sala la magistrada Fanny Márquez y también el magistrado Inocencio Figueroa son los tres magistrados que integran la sala electoral del TSJ la sala encargada con competencia para realizar esta investigación vamos a escuchar el inicio de la audiencia pueden sentarse buenas tardes se declara abierto el acto ciudadana secretaria sirva se anunciar el objeto del presente acto el objeto de la presente audiencia en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos 85 de la ley orgánica del TSJ 12 y 14 del código de procedimiento civil aplicable por remisión del artículo 98 de la referida ley orgánica a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal expediente número a 72 mil 24 34 se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano Chaim José Bucaram Paraguán titular de la cédula de identidad 10 millones 998 mil 672 en su condición de representante de la organización con fines políticos venezuela unida B U asistido por el abogado Orlando Javier Sarti Montiel inscrito en el impreabogado bajo el número 174 mil 085 asimismo se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tare William Saab en su carácter de fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela es todo presidenta de esta manera inicia esta audiencia con la participación de Chaim Bucaram en representación de la organización con fines políticos venezuela unida vamos a retornar nuevamente al contacto de los estudios adelante vamos de inmediato a la señal al tribunal supremo de justicia con Javier Nichirinos nosotros continuamos desde la sede del tribunal supremo de justicia dando cobertura al desarrollo de las audiencias que se han celebrado el día de hoy vemos a través de las imágenes la llegada del representante primero venezuela ex candidato presidencial jose brito quien acude a esta situación que ha hecho la sala electoral del tribunal supremo de justicia para avanzar en la investigación sobre lo que ha sido ya nos encontramos dentro de la sala donde se dará inicio a esta audiencia veíamos en las imágenes a el ex candidato jose brito en representación de la organización con fines políticos primero venezuela es importante a esta hora contextualizar lo que han sido las recientes declaraciones que ha emitido jose brito quien destacaba que va a aprovechar esta comparecencia ante la sala electoral del tribunal supremo de justicia para presentar como lo ha denominado las pruebas del fraude de las actas de escrutinio presentadas por el ex candidato ecmundo gonzález destacaba además que existe una inconsistencia en los resultados de esas actas presentadas por el ex candidato ecmundo gonzález y el día de hoy acudiendo justamente a esa citación del tribunal supremo de justicia acude ante esta sala para presentar lo que ha denominado las pruebas y asimismo responder a el interrogatorio que tenga lugar por parte de los magistrados que integran la sala electoral del tribunal supremo de justicia ya nos encontramos dentro de la sala haciendo espera del ingreso tanto de los magistrados como del fiscal general de la república quien ha estado presente en todas las audiencias que se han celebrado el día de hoy en representación del ministerio público recordemos que han sido convocados para esta investigación de verificación de los resultados del proceso electoral del pasado 28 de julio tanto ex candidatos como los representantes de las organizaciones con fines políticos fueron convocados a esta sala electoral del máximo tribunal de la república los ciudadanos nicolás maduro moros luis martínez ecmundo gonzález daniel ceballos antonio e carri benjamín rauseo enrique márquez jose brito javier bertucci claudio fermín todos en su carácter como candidatos ex candidatos de este proceso electoral que se celebró en nuestro país el pasado 28 de julio de los 10 candidatos que fueron convocados por el máximo tribunal de la república no asistió ecmundo gonzález ni a la primera convocatoria ni tampoco compareció a la audiencia que tenía lugar el día de hoy a las 11 de la mañana ya por ponerse de pie badri ya vamos a escuchar el inicio de esta audiencia ya vemos en las imágenes que han ingresado a la sala la presidenta del tribunal supremo de justicia acompañado de los demás integrantes de esta sala electoral vamos a escuchar buenas tardes se declara abierto el acto ciudadana secretaria sirva se anunciar el objeto del presente acto el objeto de la presente audiencia en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos 85 de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia 12 y 14 del código de procedimiento civil aplicables por remisión del artículo 28 de la referida ley orgánica a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal expediente número a 70 e dos mil 24 34 se deja constancia que se encuentra presente ciudad ciudadano jose brito titular de la cédula de identidad número ocho millones dos seis tres ocho seis uno en su condición de candidato en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de dos mil veinticuatro asistido por el abogado de esta manera se da inicio a esta audiencia de jose brito ante el tribunal supremo de justicia en representación de primero venezuela con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios adelante a esta hora tenemos información importante en el tribunal supremo de justicia días rodizales continuamos acá desde la sede del tribunal supremo de justicia en esta cobertura de lo que ha sido el inicio de este cronograma de audiencias por convocadas por la sala electoral del tribunal supremo de justicia en este momento ya se encuentra en la sala el señor miguel salazar en representación de copa y está a la espera de lo que será el ingreso de los magistrados para iniciar esta audiencia esta comparecencia ante la sala electoral del tribunal supremo de justicia un poco para resumir lo que ha sucedido el día de hoy acá en la sede del ente judicial de la república más temprano asistieron representantes de un nuevo tiempo de la mud además las principales todas las políticas en respaldar la candidatura de Edmundo González Urrutia en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio aunque mantienen el discurso respaldan el discurso y la posición de el ex candidato Edmundo González respecto a los resultados del 28 de julio no presentaron no consignaron ante la sala electoral las pruebas que respaldan la supuesta victoria que aún mantienen respecto a esas elecciones seguidamente fue el momento para la presentación o la audiencia del ex candidato Edmundo González Urrutia no se celebró con la silla vacía es la segunda vez que el abanderado de la mesa de la unidad democrática desacata la citación del máximo ente judicial del país y posteriormente también hace pocos minutos compareció ante esta sala las siguientes representaciones que han sido convocadas el día de hoy antecedió justamente a Miguel Salazar por Copey el señor José Bernabé Gutiérrez quien es representante de acción democrática todavía faltan algunos representantes legales y también el ex candidato Luis Eduardo Martínez están convocados para el día de hoy para presentarse en esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia todavía queda pendiente Mario Valdés por movimiento republicano Pedro Véliz por bandera roja José Contreras por derecha democrática popular Carlos Melo por unión nacional electoral y el último en presentarse será el ex candidato Luis Eduardo Martínez para finalizada ya la tarde de este miércoles se inició este cronograma de audiencias que se extenderá para el jueves 8 de agosto y el viernes 9 de agosto ya el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros ha confirmado su asistencia le tocará comparecer ante esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para el día viernes para dar continuidad justamente a esta investigación que adelanta la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia lo que ha sido el recurso contencioso que ha solicitado el recurso contencioso electoral que ha solicitado el presidente Nicolás Maduro Moros para la revisión y el peritaje que certifiquen los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral ya se encuentran en la sala los integrantes de la misma vemos las imágenes de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia quien dará inicio a la audiencia, escuchemos Buenas tardes, se declara abierto el acto si una secretaria sirva se anunciar el objeto del presente acto el objeto de la presente audiencia en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos 85 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia 12 y 14 del Código de Procedimiento Civil aplicables por remisión del artículo 98 de la referida Ley Orgánica a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal expediente número AA 70E 2024-34 se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano Miguel Rafael Salazar Rodríguez titular de la cédula de identidad 8.322.115 en su condición de representante de la organización con fines políticos COPEI asimismo se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tare William Saab en su carácter de fiscal general de la república es todo presidenta de esta manera inicia esta audiencia donde comparece Miguel Salazar ante el Tribunal Supremo de Justicia con estas imágenes vamos a despedir este contacto adelante y vamos a compartir las declaraciones del ex candidato presidencial José Brito nos enlazamos a esta hora usted ya adelantaba en declaraciones recientes algunas de las pruebas que iba a consignar el día de hoy ante esta comparecencia del Tribunal Supremo de Justicia que otras cosas además de lo que ya adelantaba presentó el día de hoy bueno todos los que nos solicitaron por supuesto todos los jefes de los partidos que nos respaldaron en la pasada contienda el 28 de julio las consignaron los diferentes elementos que fueron solicitados y nosotros en mi caso particular me adherí por supuesto a toda la documentación presentada por Primero Venezuela Movimiento Primero Justicia Venezuela Unidad y Unidad de Visión Venezuela ¿Qué le parece la opción? Le preguntábamos al representante de Un Nuevo Tiempo el señor Manuel Rosales la opción o la respuesta o la carta mejor dicho que publicó el ex candidato Edmundo González y él decía ha tomado la opción epistolar a lo que no está contemplado justamente en las reglas del Tribunal Supremo de Justicia ¿Qué le parece a usted esa respuesta por parte de Edmundo González? Siempre lo he dicho que por la paz del país hay que buscar solucionar y esta es la instancia para solucionarlo lo he dicho que hay que dejar el leguleyerismo hay que dejar a un lado apelar a la hermenéutica jurídica para tratar de justificar lo injustificable repito ante el país hoy, mañana y lo seguiremos repitiendo es absolutamente irresponsable con la paz del país con las venezolanas con los venezolanos que el señor Edmundo González Urrutia no haya hecho acto de presencia en la primera audiencia y en esta audiencia que fue bien importante y bien esclarecedora quiero decir además que el no acudir a estas dos el señor Edmundo González Urrutia está incurriendo en lo que el derecho se conoce como la contumacia y la rebeldía y la contumacia y rebeldía déjenme decirles también puede acarrear que tanto la vindicta pública como el mismo Tribunal Supremo de Justicia el mismo tribunal pueda ordenar un mandato de conducción un mandato de conducción no es que va a ir preso pero que si se puede dirigir a la fuerza pública para traerlo y que pueda entrar en conocimiento los autos que se ventilan en este recurso como tal de tal manera que aquí hay una contumacia muy grande una rebeldía muy grande y que puede acarrear repito un mandato de conducción en contra del señor Edmundo González Urrutia pero que además es profundamente irresponsable con el país una persona que emite un comunicado pero sale a esconderse eso es irresponsable ante un país que lo que está reclamando en este momento precisamente es poder resolver poder presentar elementos y que hoy se le está negando la posibilidad a las venezolanas y los venezolanos de poder resolver esto por la vía de la paz por la vía de la razonalidad por la vía del sosiego y nosotros tenemos que denunciarlo como tal hemos acudido a la primera convocatoria hemos acudimos en el día de hoy y acudiremos a todas las convocatorias que nos hagan en aras de garantizar la paz del país y de que pueda realmente restablecerse el orden restablecerse el orden en Venezuela y actuar con mucha responsabilidad con el país un país que reclama definitivamente que haya cambio que haya bienestar que haya progreso pero pareciera que vuelvo y repito que el propósito o el espíritu razón y propósito la intencionalidad de algunos que participaron en este proceso jamás fue desde el punto de vista del campo electoral más sin embargo lamentable y desafortunadamente en el campo insurreccional ellos hablan incluso de que obtuvieron la victoria el pasado 28 de julio no presentan las pruebas ninguna de las organizaciones políticas que lo respaldaron no presentaron las pruebas el día de hoy pero no hablan de verificación en su discurso siempre se escucha la palabra transición ¿qué nos dice eso? bueno en todo caso eso se parece más a un lenguaje asociado al escenario al contexto insurreccional que a un escenario y a un contexto electoral como tal si queremos resolver la diatriba electoral si queremos jugarle limpio al país lo condocente es venir lo necesario es venir vernos las caras y que realmente bueno en todo caso que pueda consignar los requerimientos que le hagan en tal sala no hacerlo es ponerse de espalda a las venezolanas y los venezolanos es un acto de cobardía de profunda cobardía ante el país un acto de dejar además utilizar al pueblo venezolano generarle una gran frustración o una nueva frustración a una parte del pueblo venezolano que bueno que apoyó esa opción y que realmente realmente actúan de espaldas al país y por eso digo y lo mantengo yo quisiera ser el equivocado quisiera equivocarme pero lamentable y desafortunadamente lo repito el plan nunca fue electoral el plan lamentablemente fue profundamente insurreccional ahora vamos directamente al Tribunal Supremo de Justicia muy buenas tardes nosotros continuamos desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia dando cobertura a lo que ha sido este cronograma de audiencias tal como lo ha instruido la sala electoral de el Tribunal Supremo de Justicia avanza la tarde avanzan las comparecencias en este momento como lo podemos apreciar a través de las imágenes hace acto de presencia Mario Valdés en representación de la organización con fines políticos Movimiento Republicano vemos el ingreso a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para proceder a lo que será la celebración de esta audiencia para dar continuidad justamente a este cronograma de audiencias más temprano más temprano fue la oportunidad de José Bernabé Gutiérrez hace pocos minutos también veíamos a Miguel Salazar el representante de COPEI y ahora Valdés Mario Valdés por el movimiento republicano también está prevista la comparecencia de Pedro Elis por bandera roja José Contreras por derecha democrática popular Carlos Melo por unión nacional electoral y culmina este cronograma de audiencias o comparecencias del ex candidato Luis Eduardo Martínez ya se encuentra entonces acá dentro de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia el señor Mario Valdés por movimiento republicano acompañado de su representante legal para dar continuidad a esta investigación que adelanta la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para la verificación de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio una vez que se interpusiera un recurso contencioso electoral por parte de la máxima autoridad de nuestro país el presidente de la República Bolivarana de Venezuela Nicolás Amaduro Moros una vez que se admite ha iniciado este proceso de investigación que contempla no solamente la celebración de las audiencias sino también otros procesos jurídicos que se ha venido desarrollando una vez que fue admitido este recurso para el día de mañana continuará el cronograma de audiencias de presentaciones de comparecencia por parte tanto de ex candidatos como representantes legales de las distintas organizaciones con fines políticos que participaron en la elección presidencial que se celebró que se celebró en nuestro país el pasado 28 de julio donde fueron convocados por el consejo nacional electoral más de 21 millones de venezolanos para elegir al presidente de la república para el periodo presidencial 2025-2031 le recibe el fiscal general de la república en estos espacios quien ha estado hemos contado con la presencia dentro de la sala al igual que la secretaría de la sala electoral del tribunal supremo de justicia un poco contextualizando lo que ha sido el desarrollo de este extenso cronograma de audiencias que como bien lo indicaba hace pocos minutos continuará el día de mañana estamos a la espera del ingreso de los integrantes de la sala para dar inicio a esta audiencia les decía estamos a la espera de todavía al menos cinco representantes que deberían comparecer o deben comparecer el día de hoy ante la sala electoral del tribunal supremo de justicia hace pocos minutos compartíamos con ustedes las declaraciones del ex candidato josebrito quien también compareció ante esta sala electoral vamos de inmediato a escuchar el inicio de esta audiencia de mario valdés ante el tribunal supremo de justicia pueden sentarse buenas tardes se declara abierto el acto ciudadanos secretarias sirvas y anunciar el objeto del presente acto el objeto del presente acto en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos ochenta y cinco de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia doce y catorce del código de procedimiento civil aplicable por remisión del artículo noventa y ocho de la referida ley orgánica a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal expediente número a setenta de dos mil veinticuatro treinta y cuatro se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano mario emilio valdez benítez titular de la cédula de identidad número cuatro millones seiscientos quince mil novecientos doce en su condición de representante de la organización con fines políticos movimiento republicano MR asistido por el abogado romel andrés romero garcía inscrito en el preabogado bajo número noventa y dos mil quinientos setenta y tres asimismo se deja constancia que se encuentra presente el doctor tareguila saab fiscal general de la república es todo presidenta así inicia esta audiencia esta comparecencia de mario valdez ante el tribunal supremo de justicia nosotros con estas imágenes vamos a despedir este contacto informativo adelante así es muy buenas tardes nosotros continuamos desde la sede del tribunal supremo de justicia en esta cobertura de lo que ha sido el cronograma de audiencias que iniciaron el día de hoy por parte de la sala electoral les decía que hace pocos minutos acaba de comparecer ante esta sala José Bernabé Gutiérrez quien es el representante de la organización con fines políticos acción democrática de inmediato vamos a compartir con ustedes parte del desarrollo de esta audiencia adelante buenas tardes se declara abierto el acto ciudadana secretaria sirva se anunciar el objeto del presente acto el objeto de la presente audiencia en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos ochenta y cinco de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia doce y catorce del código de procedimiento civil aplicable por remisión del artículo noventa y ocho de la referida ley orgánica del tribunal supremo de justicia a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal expediente número a setenta de dos mil veinticuatro treinta y cuatro se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano José Bernabé Gutiérrez Parra titular de la cédula de identidad un millón quinientos sesenta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro en su condición de representante de la organización con fines políticos acción democrática AD asistido por los abogados Alfredo José Tascoli Centeno y Oliari Elías Contreras Carrillo inscritos en el preabogado bajo el número cincuenta y nueve mil trescientos ocho y cincuenta y tres mil novecientos veinte respectivamente asimismo se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tareguilian Saab fiscal general de la república es todo presidenta y con estas imágenes de lo que ha sido la comparecencia ante la sala electoral del tribunal supremo de justicia de José Bernabé Gutiérrez en representación de la organización con fines políticos acción democrática nosotros vamos a regresar nuevamente a este contacto informativo a los estudios adelante buenas tardes Boris así es continuamos desde la sede del tribunal supremo de justicia dando cobertura al cronograma de comparecencias por parte de tanto ex candidatos como los representantes legales de las organizaciones con fines políticos tal como lo ha citado el máximo tribunal máximo ente judicial de nuestro país en este momento es la comparecencia de Pedro Vélez en representación de bandera roja ya vemos su ingreso a la sala electoral del tribunal supremo de justicia a través de las imágenes que compartimos a esta hora con ustedes a través de nuestra señal venezolana de televisión ya nos encontramos dentro de la sala dentro de pocos minutos se estará dando inicio a esta nueva audiencia que forma parte del cronograma que se ha venido cumpliendo a lo largo de la mañana y la tarde de este miércoles y que continuarán el día de mañana y finalizarán el viernes recordemos que el presidente Nicolás Maduro Moros ya asistirá el día viernes ha confirmado su asistencia su comparecencia ante esta sala electoral del tribunal supremo de justicia ya han tomado sus respectivos puestos dentro de esta sala el señor Pedro Vélez en compañía de su representante legal para dar inicio a lo que será esta audiencia que se está celebrando estas audiencias que se están celebrando el día de hoy acá en la sala electoral del tribunal supremo de justicia estamos a la espera del ingreso a la sala tanto de los magistrados como del fiscal general de la república quien también ha participado en estas audiencias importante lo que está ocurriendo el día de hoy en nuestro país este proceso que adelanta al tribunal supremo de justicia asumiendo ese compromiso con la paz con la democracia y en procura justamente del orden constitucional de la república garantizando además que la voluntad de los electores y electoras reciba una efectiva y oportuna tutela judicial por supuesto una vez que fue admitido este recurso que fue solicitado por el presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro Moros quien asistió como recordemos el pasado 31 de julio del año 2024 en ese momento representado por el ciudadano procurador general de la república bolivariana de venezuela reinaldo enrique muñoz pedrosa una vez que se admite ese recurso contencioso electoral presentado por el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros se ha dado inicio a un cronograma procesos jurídicos para completar ese proceso de investigación y verificación para certificar que los resultados del proceso electoral realizado el pasado 28 de julio del año 2024 ya se encuentran en la sala los magistrados y se va a dar inicio a esta audiencia esta comparecencia por parte de Pedro Belis ante el tribunal supremo de justicia vamos a escuchar buenas tardes se declara abierto el acto ciudadana secretaria sirve a renunciar el objeto del presente acto el objeto del presente acto en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos 85 de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia 12 y 14 del código de procedimiento civil aplicable por remisión del 98 de la referida ley orgánica a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentran en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal expediente número AA 70E 2024 34 se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano Pedro Celestino Belis Acuña titular de la CEDU de la identidad 2.927.005 en su condición de representante de la organización con fines políticos Bandera Roja BR asistido por el abogado Romel Andrés Romero García inscrito y el impreabogado bajo el número 92.573 asimismo se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tarek William Saab fiscal general de la república es todo presidenta transcurre la comparecencia ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia del ciudadano Pedro Belis en representación de la organización con fines políticos Bandera Roja con esta información retornamos nuevamente al contacto a los estudios adelante José Contreras por derecha democrática popular ya lo dieron ya lo dieron seguimos desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia en esta cobertura de lo que ha sido el inicio de este cronograma de audiencias a solicitud de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia en este momento ya se prepara para ingresar a la sala electoral José Contreras por derecha democrática popular lo vemos a través de las imágenes quien está en compañía de su representante legal para ingresar a la sala y dar inicio a esta audiencia a esta comparecencia ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia todavía faltan por presentarse por comparecer ante el máximo ente judicial de nuestro país Carlos Melo en representación de la organización con fines políticos Unión Nacional Electoral y finalmente el ex candidato Luis Eduardo Martínez ya ingresó a la sala electoral el señor José Contreras en representación de derecha democrática popular acudiendo justamente a lo que ha sido la convocatoria que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia para el inicio de este cronograma de audiencias lo vemos en las imágenes que ya se posiciona para tomar su lugar dentro de lo que será el desarrollo de esta audiencia y nosotros estamos a la espera del ingreso a esta sala de los representantes que encabeza la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia acompañada de los demás integrantes de esta sala que avanza en una investigación para la verificación de los resultados electorales del pasado 28 de julio solicitud del presidente de la República Bolivarana de Venezuela Nicolás Maduro Moros que transcurrido cinco días luego que se realizaron las elecciones presidenciales de nuestro país acudió justamente al máximo ente judicial para interponer este recurso contencioso electoral y de esta manera iniciar este proceso de investigación y verificación verificar la transparencia a través de un exhaustivo peritaje de todo el proceso técnico de lo que fue el desarrollo de ese proceso electoral en nuestro país recordemos fueron las elecciones presidenciales del 28 de julio donde resultó vencedor ganador el candidato a la reelección presidente Nicolás Maduro Moros nosotros nos encontramos a la espera del ingreso a la sala para dar inicio a esta audiencia esta comparecencia de lo que ha sido los excandidatos y representantes de las organizaciones con fines políticos que participaron en este proceso electoral que se celebró en nuestro país el pasado 28 de julio José Contreras en representación de derecha democrática popular se encuentra ya dentro de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para dar inicio a esta audiencia recordemos además que este recurso solicitado por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros está contemplado en la carta magna de nuestro país regido justamente por la constitución de la República Bolivarana de Venezuela Nicolás presidente Nicolás Maduro Moros acude ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que se inicie este proceso de verificación de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio nos encontramos como les decía dentro de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia a la espera de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia la doctora Cariglia Rodríguez la vicepresidenta de la sala la magistrada Fanny Márquez y el magistrado Inocencio Figueroa ya avanza la tarde todavía faltan algunas comparecencias como bien lo mencionaba hace pocos minutos para el día de mañana continuará este cronograma de presentaciones un poco para recordar quienes deberán acudir el día de mañana ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia inicia la comparecencia a las 8 de la mañana con José Noruega por Voluntad Popular José Perdomo por Alianza Política Asamblea Renovación y Esperanza el ex candidato presidencial Daniel Ceballos Alfonso Campos en representación de la organización con fines políticos Esperanza por el Cambio también está convocado para el día de mañana el ex candidato presidencial Javier Bertucci también Cristian Chirinos por Soluciones por Venezuela también está citado para el día de mañana el ex candidato presidencial Claudio Fermín Erick Ondorroa por Alianza del Lápiz Roger González por Min Unidad Timoteo Zambrano por Cambiemos Leonardo Morales por Avanzada Progresista Alejandra Aguilera por Movimiento Ecológico de Venezuela Máximo Sánchez por Fuerza Vecinal y finalizada la tarde está convocado el ex candidato presidencial Antonio E. Carri recordemos son todos los candidatos que participaron en la elección presidencial del pasado 28 de julio deben acudir por citación de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para continuar con este proceso de investigación y verificación y también los distintos representantes y voceros legales de las organizaciones con fines políticos las 38 recordemos que en esta cita con la democracia que se desarrolló en nuestro país el 28 de julio participaron 10 candidatos debidamente inscritos en el Consejo Nacional Electoral por 38 organizaciones con fines políticos todos los involucrados en este proceso electoral deberán acudir ante la sala electoral para presentar pruebas para responder el cuestionario de preguntas que tenga lugar para cada una de las comparecencias por parte de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ya se encuentra en la sala el fiscal general de la república quien está saludando a los las partes que comparecen ante esta sala electoral y estamos a la espera de lo que será el ingreso de los integrantes de la sala para dar inicio a esta una de las audiencias que se ha celebrado el día de hoy acá en el Tribunal Supremo de Justicia recordemos para dar continuidad a lo que ha sido una solicitud además admitida por el Tribunal Supremo de Justicia por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela además también respetando y acatando lo que está establecido en la carta magna vamos inmediato a escuchar el inicio de esta audiencia esta comparecencia de José Contreras ante el Tribunal Supremo de Justicia vamos a escuchar buenas tardes se declara abierto el acto ciudadano secretaria sirva a renunciar el objeto del presente acto el objeto del presente acto en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos ochenta y cinco de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia doce y catorce del código de procedimiento civil aplicable por remisión del artículo noventa y ocho de la referida ley orgánica a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal expediente número a setenta de dos mil veinticuatro treinta y cuatro se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano José Francisco Contreras Millán titular de la cédula de identidad número seis millones doscientos treinta y tres mil setecientos ochenta y seis en su condición de representante de la organización con fines políticos derecha democrática popular DDP asistido por los abogados Alfredo José Tascoli Centeno y Olear Elías Contreras Carrillo inscritos en el imprevogado bajo el número cincuenta y nueve mil trescientos ocho y cincuenta y tres mil novecientos veinte respectivamente asimismo se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tare William Saab en su carácter de fiscal general de la república es todo presidenta así transcurre la comparecencia ante el tribunal supremo de justicia de José Contreras en representación de derecha democrática popular nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios adelante buenas tardes por favor ponerse de pie pueden sentarse buenas noches se declara abierto el acto ciudadana secretaria sirva a renunciar el objeto del presente acto el objeto del presente acto en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos ochenta y cinco de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia doce y catorce del código de procedimiento civil aplicable por remisión del artículo noventa y ocho de la referida ley orgánica del tribunal supremo de justicia a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal expediente número a setenta dos mil veinticuatro treinta y cuatro se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano Carlos Eduardo Melo titular de la cédula de identidad número tres millones setecientos veinticuatro mil ciento seis en su condición de representante de la organización con fines políticos unión nacional electoral asistido por la abogada Iliana Sofía Martínez Rodríguez inscrita en el impreabogado bajo el número cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro asimismo se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tarewile Saab en el carácter de fiscal general de la república es todo presidenta buenas noches por favor ponerse de pie pueden sentarse buenas noches se declara abierto el acto ciudadana secretaria sirva si anunciar el objeto del presente acto el objeto de la presente audiencia en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos ochenta y cinco de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia doce y catorce del código de procedimiento civil aplicable por remisión del artículo noventa y ocho de la referida ley orgánica a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y candidatos así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de la sala electoral de este máximo tribunal expediente número a setenta de dos mil veinticuatro treinta y cuatro se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano Luis Eduardo Martínez Hidalgo titular de la cédula de entidad cuatro millones quinientos sesenta y seis mil seiscientos diez en su condición de candidato en las elecciones presidenciales del pasado veintiocho de julio del dos mil veinticuatro asistido por los abogados Joliar y Elías Contreras Carrillo y Alfredo José Dascoli Centeno inscrito en el impreabogado bajo los números cincuenta y tres mil novecientos veinte y cincuenta y nueve mil trescientos ocho respectivamente asimismo se deja constancia que se encuentra presente el doctor Tarek William Saab en el carácter de fiscal general de la república es todo presidenta Tarek William Saab de la república